Fueron rescatados 17 perritos que vivían en situación crítica. La noticia con Rodrigo Mérida. Rescatan 17 perros en condiciones críticas en la comunidad de Cazadero, San Juan del Río. Personal de la Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal de San Juan del Río llevó a cabo el rescate de 17 caninos en la comunidad de Cazadero. Los animales estaban en estado crítico y eran propiedad de una persona que se autodenominaba rescatista de animales. A pesar de su aparente buena voluntad, el individuo no contaba con las capacidades técnicas, económicas ni de salud necesarias para el adecuado cuidado de los animales. Las condiciones en las que se encontraban los perros revelaron serias infracciones al reglamento, constituyendo casos de maltrato animal. Los caninos presentaban signos de hacinamiento, desnutrición, deshidratación, parasitosis, falta de vacunas y vivían en condiciones extremadamente antihigiénicas. El personal de la dirección hizo un llamado a la población para generar conciencia sobre la importancia de contar con las condiciones adecuadas antes de involucrarse en el rescate de animales. Además, exhortaron a la ciudadanía a denunciar a quienes, sin las capacidades necesarias, intenten llevar a cabo actividades de rescate para evitar situaciones de maltrato y negligencia. Informó Panamagazin TV, Rodrigo Mérida.